Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, martes 16 de noviembre, Tiempo de la Información con Meganoticias Guadalajara. A partir de este martes, las escuelas de educación básica en Jalisco regresarán a clases presenciales al 100%. La Secretaría de Educación informó que los contagios en las escuelas se han reducido, lo que permite dar este paso. Debido a la alta afluencia de personas en el Centro Histórico para asistir a los diferentes eventos y actividades culturales o de atracción vespertina, como el mariachi o el videomapping, la seguridad en la zona se ha incrementado, aseguró el presidente municipal, Pablo Lemus. De acuerdo con el municipio, más de 100 elementos están asignados al primer cuadro, lo que aseguró ha beneficiado en la reducción de incidencia de delitos. Decenas de turistas mostraron sorpresa al encontrar un tigre adulto deambulando junto a la carretera al municipio turístico de Tapalpa. La Unidad Municipal de Protección Civil y Servicios Médicos Municipales de Tapalpa confirmó que el tigre fue capturado por sus propios dueños, a quienes se les escapó de un rancho ubicado entre las montañas de bosque de pino encino. No hubo incidentes ni personas lesionadas. Entre septiembre y la primera quincena de noviembre de este 2021, la Policía Vial de Jalisco aseguró 50 vehículos que portaban placas apócrifas o clonadas, un delito considerado en el Código Penal del Estado y que puede terminar con hasta cinco años de prisión para quien las porte. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.